Adal Ramones va a ser papá por tercera ocasión, ahora con su nueva esposa Carla. ¿Cómo le dio la noticia a sus otros dos hijos con los que tiene con Gaby? Por tercera ocasión, Adal Ramones se convertirá en papá y Carla de la Mora, su actual esposa, le hizo saber la noticia hace unas semanas de una manera muy peculiar, al grado de llevarlo hasta las lágrimas. Carla primero lo comprobó con el doctor, yo en Bavia, en el teatro y en todo, y de repente cuando ya lo súper comprueba, organizó una sesión de fotos en la casa con una fotógrafa profesional. Todo el mundo estaba puesto de acuerdo, mi asistente, la maquillista, la persona que trabaja con nosotros en la casa, todos estaban puestos de acuerdo, y dice, pues aquí están los pizarrones, anótense sus cualidades, y los anotan y se ponen de espalda y voltean, y tú, Adal, le enseñas primero el de Carla y yo, ahí totalmente he ido por tu gran corazón, eres una gran persona, entonces, volteense, tú lo vas a decir primero, Adal, y ella guardando su pizarrón, le hace, ay, eso piensas de mí, dice, ok, vas, listo, una, dos, tres, se voltea a Carla y yo la hago, y en todo el pizarrón nomás decía, vas a ser papá, y me puse a chillar. Aunque Carla apenas tiene pocos meses de gestación, al enterarse, el conductor corrió a avisarles a todos sus seres queridos. La verdad, la noticia se la di, luego, luego supe, supe, ¿qué fue? Como las... Sí, 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 luego, luego, luego me dijo. Luego, luego le dije, la verdad, necesitaba el apoyo de mi pareja, es algo que nunca había experimentado, el poder llegar a ser mamá, entonces, ahí lo he traído al pobre, la loca. No, porque aparte cree que soy Wikipedia, ¿no? Adal, si yo siento tal cosa, piquetes en la espalda, ¿qué decís yo? Pues fíjate, yo estudié hasta quinto de medicina, no te sabría decir. Al preguntarle cómo tomaron la noticia sus hijos, en especial Paola, Adal, así respondió. Ella decía, ella quería, pero ella estaba, papá, voy a cargar a un hermano o hermana, teniendo yo 18 años, o sea, está como, guau, y Diego, Paola y Diego se van a llevar la misma edad que Diego y el bebé, o sea, como decía yo, Carla me decía hace rato, dice, no vas a dejar de pagar escuelas, nunca. Carla compartió qué tentativamente dará a luz el próximo abril, y revelaron qué les gustaría tener, si niño o niña. Yo opino y propongo, no, a ver, ¿tú qué quieres? Está programado para abril, y me gustaría, la verdad, niño, niño por Diego, que es lo más cercano a, y pues en mi familia solo somos yo y mi hermana, entonces mi papá como que nunca ha tenido un niño en la casa, entonces creo que por ellos dos estaría increíble. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. ¡Felicidades! Pues sí, se amplía la familia, y además ya todo está tranquilo y en orden, ¿no? Ya su exmujer está contenta, con sus dos hijos, ya está en otra etapa. Pero siempre estuvo bien, ¿eh? En un ratito, acuérdate que sí hubo medio molestias, pero ya ahorita pues todo se acomodó. Bueno, y Gaby seguramente, cosa que no lo sé, lo doy por, me imagino que ya tiene pareja también. Pues sí, ya cada quien que haga su vida y... Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.